¿Cómo están? Un gusto saludarlos. No cabe duda que el dinero mande en la Liga MX. Vamos a hacer un ejercicio para darnos cuenta que los que más gastan año con año son los que mejores posiciones ocupan. Y normalmente los que menos gastan son los que están peleando en la parte baja. Hay que entender como costo del equipo, no solamente lo que es el plantel de primera división, sino toda la estructura, sub-23, sub-18, los equipos de femenil, todo que dependen del primer equipo. Tres son los equipos que más gastan en el fútbol mexicano. Bueno, estos tres andan por el rubro de entre 900 y 1,100 millones de pesos por año, por año futbolístico hablando. De junio de un año a mayo de otro. Solamente en el costo del equipo, no se tome en cuenta lo que se gasta en el tema refuerzos. ¿Quiénes son los que más dinero gastan? Monterrey, América y Tigres. Son los que más dinero gastan año con año en el costo de su equipo. Reitero, como en México, las cifras no se dan oficiales, pero en investigaciones se da uno cuenta más o menos los estándares en los que andan. Estos tres, América, Monterrey y Tigres, entre 900 y 1,100 millones de pesos. Es decir, todos arriba de los 50 millones de dólares. Y vamos ahora a la parte deportiva. El que más puntos ha hecho hasta ahora, en la suma de los dos torneos, 31 partidos, 17 del pasado y 14 de hoy. No contamos la fecha 15 que se juega el fin de semana. 17 del torneo pasado y 14 de esta fecha, el que más puntos tiene es el América, 69, juntando los dos torneos. Si jugáramos a una sola tabla, prácticamente ya fueran los campeones. Después viene Monterrey con 61 y Tigres con 54. Estos son los tres que más puntos tienen en la suma de los dos torneos. Y coincidentemente son los que más dinero gastan en el costo de sus equipos año con año. O sea que el dinero sí funciona. Después viene otro grupo, en el cual está Toluca, Chivas y Pumas. Toluca con 50 puntos, Chivas con 49 y Pumas con 48. Estos andan entre los 700 y 800 millones de pesos, su costo anual del equipo. Insisto que incluye todo, ¿eh? Sueldos de cuerpo técnico, sueldos de directivo, todas las categorías. Posteriormente viene otro grupo con Pachuca con 47 puntos, Cruz Azul con 43 y León con 43. Es evidente que Cruz Azul, por ejemplo, está en un lugar que no le corresponde. Cruz Azul, por lo que gasta, tendría que estar más arriba. Sin embargo, son tantas las malas decisiones que se han tomado en Cruz Azul que a pesar del buen torneo no han podido revertir esta situación. Y vamos con los equipos que menos puntos tienen. En la suma de los dos torneos, Atlas 27 puntos. Imagínese, entre América, que es el que más ha hecho, y Atlas hay 42 puntos de diferencia en 34 partidos. Madre mía de Guadalupe, patrón Santo Santiago. Atlas es el que menos puntos ha hecho con 27, seguido de Cholos con 28 y Puebla con 30. Y aquí hay otra situación. Los equipos que menos dinero gastan son Querétaro, Puebla, Mazatlán, San Luis y Necaxa. Estos andan entre los 250, 320, 350 millones de pesos por año. En este universo se mueven estos equipos. Atlas está en la medianía. El equipo rojinegro anda por los 500, por los 500 millones de pesos por torneo y ocupa la última posición. Por eso ya se tomaron decisiones con la gente de los rojinegros del Atlas. Usted dirá, es mucha la diferencia, es abismal, porque en estos equipos como América, Monterrey y Tigres, usted encontrará un paquete vasto de jugadores que cobran por arriba del millón de dólares al año. Por arriba del millón de dólares al año. Y recuerde usted que todavía en el mundo del fútbol mexicano hay unos clubes que pagan libre, que el representante te dice, yo quiero 10 pesos y me los das libre. Tú te arreglas con el SAT, tú le pagas al SAT lo que corresponda por impuestos de esos 10 pesos. Entonces, ahí agréguele más del 30% todavía en estas situaciones. Entonces, América, Monterrey y Tigres son los que tienen más futbolistas caros en su plantel, por eso ese costo que manejan. Por ejemplo, les pongo un caso, Querétaro. En Querétaro, ningún jugador rebasa la barrera del millón de pesos. Ninguno, ninguno. Ni en Mazatlán, ni en San Luis. No hay futbolista que rebasa la barrera del millón de pesos, ni en Ecaxa. Porque así trabajan ellos. Cuando en Ecaxa este año intentó llevar a Leo Suárez y se enteró lo que cobraba en América, dijeron, no, cabrón, pues imposible. ¿Cómo le podemos pagar? Está claro, ¿no? Con estos números que al ejercicio nos dejan claro que el dinero manda en la Liga MX. Y créanmelo que seguirá mandando. Y créanmelo que cada vez la brecha se irá siendo más grande. No se irá reduciendo. Cada vez la brecha será más grande entre los poderosos y los no poderosos, ¿no? Por eso cuando surge un jugador en el resto de equipos no poderosos, no, pues los de arriba bolas, que aún se lo arrebatan a billetazos. ¿Cómo le hacen? No hay forma. No hay forma. El dinero manda en la Liga MX. Oigan, quería comentarles este caso que aunque desde el principio se dejó claro, da la impresión de que algo tienen bajo la manga. A ver, desde que se inventó el formato del Mundial de Clubes para el próximo torneo, 20-25, el comité organizador, cuando se asignaron las plazas a las diferentes confederaciones, decidió guardarse una plaza para Estados Unidos. Para la MLS. Qué divos son, ¿verdad? Pues pensando en que se les podía atorar la cadena y ahí el as bajo la manga y bolas, don Cuco. Y así va a pasar. El Inter de Miami ha quedado eliminado. Y uno imagina, y digo, no hay que ser sabio, que la gente del comité organizador sueña con que esté Messi para poder generar la taquilla. Imagínense, con equipos como Bayern, Borussia, Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, City, más los brasileños, Flufla, Palmeiras. Evidentemente que querrán tener. Habrá que ver. Yo lo que quiero ver es el motivo que van a encontrar. Porque el comité organizador lo dejó claro. Una plaza para Estados Unidos, no hay reglas. Nosotros decidiremos cómo. Seguramente dirán, el equipo que vista de Rosa, ¿no? Qué vivos son. Qué vivos son. Y hay una cuestión que mantiene en vilo a la CONCACAF. Monterrey ya está calificado. Monterrey ya está calificado por ser campeón de uno de los torneos anteriores. Monterrey ya está calificado junto con León y Sarol Sonder. Ya está calificado. Pero si Monterrey es campeón de este año de la CONCACAF, el que entraría sería el Filadelfia, no el subcampeón, no el subcampeón. Ingresaría el Filadelfia Junior que por la suma de puntos, ellos dicen que es al equipo que le corresponde. Entonces, imagine usted una final entre dos clubes mexicanos donde Monterrey ya esté calificado al Mundial de Clubes y el que se esté enfrentando a Monterrey lo esté peleando en la cancha. ¿Qué podría pasar? Me parece que podremos verlo. Me parece que podremos verlo. Monterrey es gran favorito sobre Columbus y habrá que ver en la otra llave qué es lo que sucede. Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!